bueno pues este proyecto en este proyecto volvamos a crear un sistema un vamos un circuito de asistencia al aparcamiento un prototipo lo vamos a hacer en plan prototipo mediante un sensor piezo perdón un sensor ultrasonico bueno pues esto pues sería muy útil por ejemplo cuando un vehículo está circulando marcha atrás pues tener un sistema que le avise que emita una señal sonora cuando un obstáculo está cerca para evitar chocar bueno pues de esto esto puede servir los sensores de ultrasonido como este que tengo yo aquí en la mano bueno en primer lugar vamos a ver cómo cómo funcionan estos cacharrillos bueno en primer lo primero que tenemos que saber es que son los ultrasonidos bueno pues el oído humano bueno el oído humano tiene una franja de audición que va puede oír sonidos el sonido es una vibración la vibración en un medio la transmisión de vibraciones en un medio puede ser el aire el agua y algún sólido pero siempre necesita un medio el oído humano puede oír sonidos a frecuencias desde 50 hercios hasta 20 kilohercios o sea 20 mil hercios pues cuando la frecuencia del sonido supera esta cantidad pues estos se denominan ultrasonidos bueno pues el estos cacharrillos pues tienen se basan esto ya del micrófono hasta donde estoy los sensores de ultrasonido pues disponen de un transmisor que vemos que va marcado con la letra T un receptor que va transmisado por la letra R el transmisor emite un pulso ultrasonico que cuando refleja con un objeto vuelve o sea es como un eco y vuelve a ser captado por el receptor es decir el tiempo que tarda el pulso sonoro me estoy hablando del pulso sonoro del sonido en llegar al receptor o sea en base a ese tiempo en función a ese tiempo pues se puede calcular la distancia entre dos objetos bueno pues este el hc sr 04 que es muy conocido dispone como ya he dicho antes transmisor y el receptor y el pineado aquí tienen este de aquí que pone vcc y este gn de pues esto lo que creo que está bastante claro que una es la alimentación positiva y otra el negativo bueno esto va conectado a 5 voltios aquí este que pone T que pone trigger que en gatillo disparo en inglés bueno pues el trigger a meter un pulso por su pin pues entonces el transmisor emitirá el pulso sonoro que al chocar contra el objeto será captado por el receptor y enviará la información por el pin eco que además que lo pone aquí eco 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 de eco en inglés pues éste es amor sobre a grosso modo pues la forma de funcionar de estos textos sensores el montaje de esto pues resulta bien sencillo aquí vemos en el proto que he colocado el sensor de ultrasonidos y aquí al mismo tiempo he colocado el fumbador bueno pues lo primero que vamos a hacer va a ser sacar un positivo y un negativo para alimentar el bus del protoboard para tener 5 voltios pues entonces ponemos aquí un positivo y nos lo llevamos aquí a donde pone 5 voltios de alimentación de 5 voltios y el negativo pues al pin este que pone GND pues lo conectamos y nos llevamos al negativo del bus y entonces ya desde aquí desde el protoboard podemos alimentar el circuito a 5 voltios bueno pues entonces el aquí vemos que el positivo de alimentación del sensor es este de aquí de este extremo no pues entonces pues ponemos aquí un positivo y sacamos 5 voltios y sacamos 5 voltios y ponemos otra pinza en el negativo que es este de aquí y nos la llevamos al negativo del bus entonces ya tenemos alimentado el sensor a 5 voltios bueno pues nos faltaría alimentar el fumbador bueno pues el fumbador vemos aquí tiene el positivo se puede ver pues el negativo pues es el otro pues el negativo pues lo vamos a conectar lo conectamos aquí lo conectamos aquí a negativo del bus y el positivo pues nos lo vamos a llevar al pin número 8 que es el que vamos a establecer para que nos proporcione el pulso de activación del fumbador bueno aquí podemos colocar una resistencia bueno aquí podemos colocar una resistencia yo no la voy a colocar porque este funciona perfectamente sin ella pero si colocáis una resistencia pues si os da miedo que se os queme o algo siempre una de menos de 100 ohms como mucho 100 ohms bueno pues aquí pues al positivo del del zumbador ahí pues hemos dicho que no lo llevamos al pin número 8 que es un pin digital sin pvm es decir de los que no llevan la vírgula y ahora vamos a alimentar el eco pues el eco hemos dicho que al pin número 12 pues entonces él buscamos el eco el eco que está al lado del negativo pues conectamos una pinza aquí al lado del negativo y hemos dicho que al 12 y el que nos queda ya que es el pin de disparo el trigger que es este de aquí pues el pin de disparo hemos dicho que al 13 de nuestro arduino es decir a estos que no tienen vírgula joder bueno y aquí le voy a sacar también dos jumpers con pinzas restas de conexión aquí a la alimentación positiva V IN y otro a negativo bueno como son de igual color da igual bueno estos pines para que son pues para alimentar el circuito mediante una batería y no tener que depender de ningún cable bueno pues ahora vamos vamos a hacer el sketch bueno pues lo primero que hacemos es siempre la inclusión de librerías en este caso como no vamos a incluir ninguna pues este paso pues lógicamente nos lo vamos a saltar vamos a ver si podemos enfocar un poquito más bueno el segundo paso pues es definir variables bueno en este caso hemos creado una entera que llamamos zumbador que llamamos zumbador y la igualamos a 8 quiere decir que el pin que accionará el zumbador piso eléctrico será el 8 el disparo hemos creado aquí otra con el disparo el disparo no es más que el trigger del sensor del trasonido también lo hemos igualado a 13 quiere decir que este será el pin 13 será el de disparo o sea el que conectaremos con el que el terminal del sensor que que va nombrado como trigger que en inglés disparo bueno que es igual y aquí una tercera variable que hemos llamado eco que es el eco el eco del sensor en este caso la hemos igualado a 12 o con lo que será el pin 12 el pin número 12 será el eco es decir lo que los pulsos del receptor como como esta variable no van a variar valga la redundancia pues las hemos convertido en constantes con el modificador const bueno pues aquí abrimos el bloque setup el bloque de inicio de inicialización aquí esto lo he puesto el serial begin para para activar el puerto el monitor serie que como vemos la primera prueba la vamos a hacer con el monitor serie y nos va a nos va a ser muy útil porque nos va a mostrar en la pantalla la distancia las distancias reales que puede medir el sensor y la que está midiendo y si es verdad que pita a los centímetros a la distancia que le hemos metido bueno pues en el setup también vamos a declarar el estado de cada uno de los pines como los pines los hemos guardado en una variable pues solo tenemos que escribir el nombre de la variable el sumador pues va a ser una salida pues ponemos pin mode output va a ser una salida el disparo el trigger también va a ser una salida lo hemos declarado como salida y sin embargo el eco o sea es la la señal sonora que va a captar el receptor que va a rebotar en el objeto y va a captar el receptor pues esa pues lógicamente va a ser una entrada y la hemos definido como entrada esto que hemos puesto aquí una orden en digital write es para que el el circuito se inicialice eh con digamos con el termina de disparo digamos en bajo es decir sin activar es decir para que esto en la práctica lo que nos va a suponer es que cuando conectemos el circuito pues no se ponga a sonar directamente bueno pues aquí la llave final y pasamos al loop al código a los códigos de repetición en primer lugar vamos a crear dos variables espérate o sea que aquí es que se ve un poquito mal con el reflejo sabemos que el el sensor de ultrasonidos mide mide la distancia en función del tiempo que tarda el eco es decir los ultrasonidos en volver del emisor receptor es decir la distancia está en función del tiempo por lo que vamos a crear dos variables en tres casos enteras para guardar la distancia y el tiempo en este caso no les hemos asignado ningún valor bueno pues aquí lo siguiente que tenemos es que tenemos que darle impulso al al disparo al trigger al gatillo para que empiece a emitir los ultrasonidos y ese pulso ese pulso en la duración de ese pulso pues para el sensor este sensor ya no sé cómo se llama el hc o hr 4 como se llame bueno el sensor que usado yo hay que darle un pulso de 10 microsegundos es decir pues entonces escribimos digital right disparo height y ese pulso tiene que durar 10 microsegundos con lo cual le hemos puesto un retardo de 10 microsegundos fijaos que he usado delay microseconds en vez de delay a secas y aquí por supuesto tenemos el low que quiere decir estas tres instrucciones pues que le hemos dado un pulso de 10 microsegundos de duración bueno pues como ya he dicho hasta la saciedad el sensor ultrasonico mide distancia en función del tiempo del tiempo del tiempo con lo cual tenemos que medir el tiempo entre los pulsos que hemos dicho anteriormente y lo hacemos con esta instrucción pues entonces en la variable t que significa tiempo el tiempo el tiempo va a depender que tal de lo que tarde el eco en llegar es decir cuando esté en posición de activada cuando esté el receptor recibiendo el eco bueno pues eso pues esa es la manera que tiene de medir el tiempo entre pulsos pues utilizamos esta función pulse in y aquí vemos que D que es la distancia aquí le ha vuelado a tiempo por 59 es decir perdón partido de 59 ¿por qué? porque esta expresión pues nos va a permitir mostrar el resultado de la distancia que va a medir el sensor ultrasonico en centímetros centímetros que es lo que nos interesa bueno pues entonces una vez teniendo claro todo esto ¿qué es lo que quiero que haga el circuito? bueno pues el circuito lo que quiero es que se haga sonar sonar un zumbador un zumbador piezoeléctrico en función de un obstáculo a la distancia que hay un obstáculo es decir que el zumbador suene en este caso cuando la distancia sea joder igual o menor de 15 centímetros y aquí vemos que he tenido una falla con una catedral porque he puesto 55 y es 15 hombre el sketch valdría también pero de momento hemos dicho antes que 15 centímetros vamos a seguir con 15 centímetros bueno es decir que el zumbador solamente sonará si el obstáculo está a 10 centímetros o perdón a 15 centímetros o menos es decir que la acción es decir el encender el zumbador se ejecutará si se cumple una condición o sea tenemos una condición y si no se cumple permanecerá apagado bueno pues esto más claro blanco y en botella pues tenemos que utilizar las instrucciones la estructura if y else que sabemos que en inglés es si pero el si afirmativo y el else que es si no y aquí yo creo que simplemente leyendo las instrucciones queda todo clarísimo si la distancia de es menor de 15 en este caso son centímetros pues entonces la placa le proporcionará un pulso al arduino por el pin número 8 y el zumbador empezará a sonar y si no es decir y si no y si la distancia es mayor de 15 centímetros pues si no el zumbador estará apagado low hay que se vea mejor y esto es el entender esto es capital capital entender esto porque es verdaderamente la forma que que se va a comportar el circuito es decir el circuito realizará una acción si se cumple una condición bueno pues a partir ya de esta llave ya hemos todo lo digamos lo malo lo chungo ya lo hemos hecho y por lo menos a las personas que no tenemos ni puta idea todavía de programar que estamos aprendiendo pues la verdad viene bien saber estas cosas bueno y lo demás esto he puesto aquí lo del serial print pues esto es simplemente para que me aparezcan los valores la variación de los valores de la distancia en este caso de la distancia en el en la pantalla cuando yo abra el monitor serial bueno pues entonces voy a abrir el monitor serial y vemos aquí en el monitor serial está midiendo la distancia de centímetros de lo que tiene delante el sensor ahí vemos el sensor y vemos que ahí el mueble está queda bastante lejos eh y mide hasta ciento hasta ciento siete bueno pues ahora voy a hacer una prueba voy a poner la mano así delante del sensor eh a menos de quince centímetros y vamos a observar la lectura del monitor serial un poquito más lejos y vemos que cuando alejar la mano cuando alejar la mano más de quince centímetros pues el el fumador el piezo eléctrico pues deja de sonar y es y aquí vemos que continúa midiendo distancia podemos eh podemos eh podemos meterle más más distancia es decir al al sketch y vemos que entonces eso lo haría el fumador por ejemplo vamos a hacer una prueba vamos a ponerle a ciento diez a ciento diez y se tendría que que quedar pitando el el fumador bueno pues entonces en vez de aquí quince pongo ciento diez y entonces vamos a compilar y ya que me la da por bueno raro es pues lo vamos a meter lo vamos a a a cargar en el en en la placa en el albino vamos a descargar veis y ahora mismo que se ha cargado está el sensor pitando y si yo lo hago que mire para el techo se para ahora vamos a ver vamos a ver el monito serial voy a hacer que mire al techo voy a hacer que mire al techo vale ya se lo ha metido y vemos que funciona bastante bien este circuitillo bueno pues aquí tenemos lo que podría ser un sistema un sistema de ayuda al aparcamiento un sensor de aparcamiento en este caso hemos hecho un prototipo de fabricación casera bueno pues aquí en vez de alimentar la placa del arduino por el conector de enlace de datos o el enchufe rápido pues la he alimentado con una batería de 12 voltios una pequeña batería directamente sobre los pin los pines desactivado los pines v y n y negativo bueno pues esto pues es en plan cutre pero imaginemos que esto pues es un coche que va dando marcha atrás y aquí tenemos el obstáculo bueno pues entonces girando 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 vamos para atrás 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 y cuando esté a menos de 15 centímetros pues el pito sonará simulamos que estamos dando marcha atrás ahí está el obstáculo y ahí pues el fumador pues nos avisaría i 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